Canal 5 ¿Cómo te clasificaste en la categoría final? Primero en el campeonato segundo Después la final fue primero escaparse y después ir regulando en las curvas para cuidar el motor ¿Cuántos competían? ¿Cuántos karting estaban hoy aproximadamente? 16 16 karting. ¿Y eran buenos los otros? Había 8 karting en un segundo ¿Quién te prepara el motor? El taller de Spinelli Mi, Eliso, Pepe, Oscar ¿Anduvo bien el motor? Sí ¿Quién le dedica el triunfo? A mi abuelo, a Luis, a Eliso, a Oscar, a mi papá, a la estación 1 y 2, a mi abuelo y a todos los que me conocen Bueno, suerte Che y a seguir luchando por el karting Gracias Bueno, vamos a mirar un poquito el karting A ver, mostrame la copa esta que te entregaron hoy Sí Bueno, levantala en alto Campeón Se un cambio Ah, se un cambio Por supuesto Vamos a ver el fierro Y ese chiquitín Acá está ¿Aca está? ¿Quién está ahí? Sí Bueno Suerte Quiroga Gracias ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.